Click, 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 Click Eh mira mami Muérpete heavy Con los pies, con los pies, con los pies, así que baila con los pies, con los pies, con los pies Dalo, pia, 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 pia P'alante, 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 p'alante Cánex ni uno Que se entende no tan de na' Ni uno Mallorque Por el crio de la música Nosica, nosica que me ma'que como Música, 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 Música Comprima que el alcohol Joder, tío, joder, tío Dime, dime ten problema, entonces vamos a hacerlo Joder, tío, joder, tío De este lado nos roncamos para prenderlo